Parker, ¿llegas tarta? ¡Siempre lo haces! Lo siento señora, si es que tuve que ir a cagar Parker, Parker, deja de mirarme la pija ¡Siempre lo haces! Lo siento señora, si es que tuve un orgasmo ¡Le robó al chico las chichis! ¡Fuego! Oigan niños, ¿comprendo drogas? ¡Sí señor hombre araña! ¡Adiós! ¿Y niños, no hagan la tarea? ¡Sí hombre araña! ¡Cómanmela jajaja! Estás despedido ¿Por qué? Perros jugando ajedrez Los ancianos desnudos en la playa Gaviotas cogiendo ardillas Pensé que el clar... Parker, no te pago por tu virginidad Te pago por... ¡Vete a la verga! Te pago porque tú te amenazas en chaguetas Ahora, quita tu choca de mi escritorio o te la corto Señor, su esposa está puberta ¡Qué buena noticia! 150 300 ¡Es demasiado! Hecho Creo que no cubre la mamada que te di hace un par de semanas Lo siento, ¿a dónde ibas Parker? Pasó peda Mi peda ya terminó Mírate Peter Tus pajas cada día son más secas Y siempre... Te ves fumado ¿Quieres? No Tu terno no la has entregado Lo sé Mi plan es asesinar a Kuno Excelente trabajo Parker Ah... ¿Qué están festejando? No sabes Peter ¿Qué? Saliste positivo hace da ¿Qué? Ah... He estado ocupado Ay... Fotografiando la tumba de tu tío ¿Cómo está ese muerto? ¿Ahora qué tal si vamos al otro cuarto a tocarnos? ¿Mmm? Traeré los vibradores Harry... ¿Cómo va todo en Oscorp? Excelente Dirijo videos porno de enanos Patrocinamos a un ídolo tuyo, Peter El Pananero Mary Jane Mary Jane ¿Me podrías ayudar a limpiarme el culo? Claro Ben Ben Oh... Ben Oh... Peter Por un segundo me sentí excitada Oh... Dome mucha agua loca, ¿verdad? Ven, hijo Feliz cumpleaños Dome renta Deme renta Dome renta Dome renta Es un país libre, no país libre de renta ¿Renta? ¿Renta? ¿Brenta? Deme renta Naranja ¿Brenta? País libre, no país libre de renta Dome renta ¿Renta? Peter, soy Mary Jane. Por favor, ábreme. ¡Quiero mi dinero! Premio Nobel. Y seremos ricos. No es por los premios. Seremos ricos. No es por los premios. Seremos ricos. No es por... ¡Yo estoy a cargo! ¿Con quién vienes? Es mi amigo de quien le hablé. Me ayudó a pasar educación física de brensos. Es todo un puyoto, amigo. Ya sé quién eres, estudiante de Juan Puper, ¿verdad? Sí. Dice que eres brillante. Y también que eres soquete. Trato de mejorar. Ser soquete no basta, joven. Hay que editar. El Centex Mix no es privilegio, es un don. Se usa en bien del Pudis Pagno. ¿Ese sí? Sí. Mi diseño para volar la ciudad. ¿Y tú necesitas dormir hoy? Ah, el Ruibus durmió antes de escribir el libro Troll. Había en Bledis antes de su cirugía de nalgas. Beethoven antes de su quinta paja. Bermuli antes de encontrar el espejo que espejó el de tu cara de pendejo. Rosy, me agrada este chico. Si guardas un perro tan complicado por adentro, te cagarás. Si quieres que una mujer se enamore de ti, dale un putazo. Un putazo. Jamás falla. Unos momentos después. Te amo. Si me amas. Bench. Gracias. Estos cuatro actuantes se desarrollaron con el propósito de hacer cuatro pagas al mismo tiempo. Nanocables directos a mi pija me permiten usar estos brazos y controlar una masturbación donde la mano humana no tendría acceso. Doctor, los brazos no lo hace vulnerable a el SIDA. Está pendeja. Y ahora a los... Doctor, si los brazos son tan excitantes como dice, no lo hace estéril. Está en lo correcto. Por eso desarrollé este gansito que protegerá a mis testículos. Y ahora a los... Doctor, si le... Cállate, pendeja. Lol. La luz azul, Rosy. La luz azul, Rosy. Azul, Rosy. Rosy. ¡ROSY! Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. Damas y caballeros. ¡Pongámoslo! ¡A prueba! ¡Hoffman! ¿Sí? ¿Cómo le llamaremos? El doctor Octoporón. No, basura. Doctor Año. Basura. Doctor Sexto. Está mejor. ¿Dónde estabas? Fotografiando a mi esposa. ¡Despedido! Te recontrato, te necesito. ¿Qué sabes de chipos? Oh, ah, pues... ¡Despedido! Mi Rosy lo dijo. Soy prejos. No pude ser prejos. Duré más de cuatro segundos, ¿no? Sí. Quiero visitas. Robapus. No, 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 no soy criminal. Es cierto. Sería un crimen no compartir los buz. Sí. Temo que no es suficiente para refinanciar su casa. Oh, pero... Voy a dar clases de piano de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Nos dará el tostador? El tostador gratis es con un depósito de 300 o más. Oh, sí, entiendo. ¿Quieres ser perdonado? Dale el tostador. Lo siento. ¡No te vayas! Gracias, de nada. Dame a la señora. Sí, claro. Tranquila. Se me cayó. ¡Ah, no! ¡Ahora no! ¡Sas! ¡No volverás a meter tus telarañas en mis nalgas! Le dimos buena mamada. ¿Cómo que le dimos? ¡Lel! ¡Basura! No, basura. Un, dos, tres, y... ¡Ahora no! Un, dos, tres, y... ¡Es demasiado basura! Sí, entendido. ¿Estás de acuerdo? Un, dos, tres, y... ¡Despedido! ¡Sárgate! A propósito. John me la ha metido cinco veces. Y a May igual. Hasta se la metí a Carrie. Pero mi mejor amigo. Que está tan interesado en mí. No puede ponerme la chota. He estado leyendo poesía. No digas mamadas, Peter. Me robaron mi frase. En mi sueño. Soy el mexicano araña. Trepo el muro, pero siempre me agarra la migra. ¿Ve? Todo lo que has estado pensando, Peter, me da esa... Amo a Mary Jane. Tantas veces que hablamos sobre putas... Conchas, pitos. Se te ha dado un don, Peter. Un gran pito. Conlleva una gran concha. Quítate en tu rueda, Peter. El profe se la come. Vete al verga, Parker. Dice que tiene algo para usted. No me digas que la cabeza de un duende verde serías el tercero esta semana. Pobre tonto. ¿Quién es el conchasumabra que se tomó mi Coca-Cola? No sé quién sea. ¡Es mentira! ¡Lo juro! ¡Gracias de nada! Oye... ¿Dónde están mis mangas, tía? Ah, ya las regalé. ¿Dónde está? Henry y yo decíamos que ya no hay post de Orbeez en YouTube. Volverá, ¿verdad? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni te imaginas que quiere ser un popper ispalo. ¿Por qué? Reconoce a un popper solo con verlo. No hay muchos como ellos en YouTube haciendo reír ancianas como yo. Y Dios sabe que los suslíteres necesitan un héroe. Todo el mundo ama a un popper. Se forman para verlos, reaccionarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan. ¿Cómo soportaron horas de Sony Vegas solo para ver a los sus felices? Me parece que hay un popper en todos nosotros. Y al final nos permite reír con orgullo. Aunque a veces haya copyright y renunciar a aquello que más queremos. Hasta a la monetización. Orbeez era eso para Henry. Se pregunta dónde estará. Lo necesita. El Hombre Araña era mi hijo y no me di cuenta. Robó mi traje de astronauta. Voto Hombre Araña. Quiero que lo cuelguen de su chota. ¡Suscríbete! ¡Otra vez no! ¡Auxilio! 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 ¡No tienes frenos! ¿Por qué? Adiós ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No tienes frenos! ¡No se detiene! ¡Auxilio! Así que Hamilton muestra El campo eléctrico se turba ¿Para qué? Llegas tarde a clase Perdón, no volverá a pasar, lo prometo ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!